En espera de una derrama económica que puede ascender al medio millón de pesos, del 20 al 27 de julio del año en curso, en el municipio de San Antonio de La Cal, se llevará a cabo la Cuarta Feria de la Atlayuda. Todo esto como parte de las 80 actividades que trae consigo la celebración de la Aguilaguetza. En su participación, la presidenta del comité organizador, Soledad Gutiérrez Ángeles, comentó que más del 50% de la población se dedica a la elaboración de esta tradicional tortilla, elemento de la canasta básica que las mujeres de San Antonio de La Cal preparan con mucha dedicación para recibir a los visitantes. En lo que es la celebración de la Aguilaguetza, es importante también difundir la gastronomía de San Antonio de La Cal, que en lo básico son la elaboración de las tortillas. Pues sabemos que este producto ha sacado a muchas familias adelante a diferentes niveles, porque la verdad es que las señoras que tienen la fortuna de poder elaborar las tortillas, han dado educación a sus hijos, que han sido también grandes personas que han servido a la población, así como también a los hombres del campo. Las festividades comenzarán con una misa a partir de las 9 de la mañana, dando pie a la inauguración de la feria y con ello a otro tipo de actividades, como bailes, jaripeos, ferias y convites. El vocal del comité organizador, Antonio Hernández Martínez, puntualizó que la producción de tlayudas es una de las actividades que coadyuva con el desarrollo económico de la comunidad de San Antonio de La Cal. Es por ello que como todos los años esperan la visita de 50 mil personas, quienes tendrán la oportunidad de degustar de este platillo en sus diversas presentaciones. Desgraciadamente es por la falta de apoyos, de apoyos para que también se pueda impulsar esa producción, tanto de la tortilla, de otros productos, como estoy hablando aquí del queso, del queso, del queso y del propio Chapulín. Ellos, francamente, nos están copiando, nos copian, porque aquí no hemos tenido ese apoyo para que se pueda distribuir en cantidades suficientes para comercializarlo. Pese a que las tlayudas se consideran únicas y exclusivamente del Estado de Oaxaca, Hernández Martínez aceptó que ante la falta de apoyos para comercializar este producto a nivel nacional e internacional, el Estado de Puebla ha copiado la producción de esta variedad de tortilla, opacando la identidad del tlayudas y restando trabajo para las productoras oaxaqueñas. También para que sean partícipes de una feria que tenemos ya en nuestra población, en San Antonio de la Cal, esta es la Feria de la Tlayuda. Esta feria es en honor a todas las mujeres trabajadoras que tenemos en el pueblo, que se dedican precisamente a la elaboración de la tlayuda, ya que este trabajo es también en apoyo a la economía de todas las mujeres y de todas las familias de San Antonio de la Cal. Pues ahora sí que los invitamos para que vayan a esta feria. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.